De regreso con más noticias de última hora aquí en TN23. Estamos a marzo, ya estamos casi finalizando el mes de marzo. ¿Usted puede pensar o puede creer que hay establecimientos educativos que no tienen maestros, que no cuentan con los docentes necesarios ya en este trimestre, terminando este trimestre del año? Pues fíjese que esta es la situación que se está viviendo en estos momentos en Villanueva, precisamente en la Escuela Ulises Rojas, ubicadas en Bárcenas, Villanueva, es tomada por padres de familia del lugar, quienes piden, ¿qué solicitan los padres de familia? Ellos solicitan maestros y no están permitiendo a nadie el ingreso al lugar. El punto es que estamos a marzo, marzo 21, y los docentes no hay lo suficientes para poder solventar toda la necesidad educativa de ese punto. Les recordamos que esta es noticia de última hora, padres de familia y alumnos de la Escuela Ulises Rojas, ubicadas en Bárcenas, Villanueva, en estos momentos están realizando protestas por la falta de maestros en el establecimiento. Están amenazando con tomar el edificio y están amenazando con no dejar ingresar a nadie a este punto. Estos padres de familia están molestos, están incómodos en esta Escuela Ulises Rojas de Villanueva, de Bárcenas. ¿Por qué? Porque necesitan que sus alumnos, que sus hijos reciban el conocimiento, pero la falta de docentes, la falta de maestros está afectando el lugar. Recordemos, hagamos un poco de memoria, esta Escuela Ulises Rojas, los padres de familia ya habían protestado anteriormente por este mismo tema, por la falta de docentes, es necesaria más docentes en este lugar, y hasta el momento, según mencionan los padres de familia, sus peticiones no han sido llevadas a cabo. O ellos lo que necesitan, tener los suficientes maestros para dar el conocimiento a sus niños, a los pequeños de este lugar. Así que esta es la situación que se está generando en estos momentos en Villanueva, en Bárcenas. En Villanueva los padres de familia están solicitando la afluencia o la llegada de más maestros, porque no son suficientes los que están. Ahora la pregunta es, ¿cómo puede ser posible que no hay maestros en esta etapa, ya del mes de marzo, ya casi finalizando marzo?